Hola, eres Laura, ¿verdad? Tenía muchas ganas de hablar contigo, ¿sabes? Madre mía, Laura. ¿Puedo tocar? Laura, creo que te puedes convertir en una pieza clave para mi tesis. Eres la primera invidente que encuentro relacionada con el mundo del subconsciente. Estas obras son muy interesantes, ¿sabes? Gracias. ¿Le parecen bonitas? Claro, pero sobre todo me interesan. Verás, no está del todo demostrado, pero el cerebro de algunos ciegos es capaz de reproducir imágenes, independientemente de si han sido ciegos desde siempre o no. Tú eres ciega de nacimiento, ¿verdad? Sí. Pero claro, todo aquello que ves está desvinculado de toda realidad material. De alguna forma podríamos decir que aquello que ves es más real incluso que la realidad misma. Es puro simbolismo. Formas que no son esclavas de la imagen. Laura, eres el sueño de todo psicoanalista. Perdóname, ¿vale? Mira, me dejo llevar por mis teorías. Tan solo he venido a pasar la tarde contigo, ¿vale? Podemos ser amigas, ¿no? Y si quieres que te aconseje, podemos hablar de tus sueños. ¿O no? Verás, hay muchas claves en aquello que ves. Ay, yo no veo. ¡Soy ciega! Pero entonces, ¿y todo esto? Laura, sé que puede dar miedo, pero te puede ayudar mucho, de verdad. Confía en mí. Será mejor que se marche. Está siendo muy poco razonable. Sabías que venía a hablar de tus sueños. Sueño de ciega. Eso es lo único que soy para usted. Para usted, para todos. Si hay existencia por mí, es porque soy ciega. No, lo único que he escuchado es su palabra es ciega, ciega, ciega. Laura, cálmate, ¿vale? Vamos a hablar. ¿Quieres que hablemos? Tranquila. Bien. Sé que eres una gran persona. La vida te ha puesto en obstáculo, pero también te ha dado dones. Me interesas a vida, Laura. Me interesas tú. Tú porque eres especial, no porque seas ciega. Tú y yo somos como aquella gente a la que me hagan herejes. Somos locos. Tenemos ideas y nos criticarán por ello. Pero juntas podemos ayudarnos. Gracias. Pero esto no son sueños. ¿Cómo? ¡Oh, por favor, no! ¡No! Cuando alguien como tú entra en mi casa y me trata como un desecho humano, cojo un trozo de barro y lo aplasto con la rabia que os tengo. Porque eso son mis esculturas. ¡Rabia! Mi próxima obra vas a ser tú. Pero primero, los ojos. ¡No! 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 ¡Gracias!